Camino que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas, rodeado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo desde que se fue Triste vivo yo, caminito mío, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos Caminito adiós, caminito cubierto de carros, la mano del tío, tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer, sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores Abrázame y no me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender, que tú te irás Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos Va marcando mi retorno Son las mismas que alumbra Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el beso Siempre se vuelve al primer amor A quieta calle, donde el eco dijo Tuyo es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón, mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me devolveré Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo latearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te voy Vivir Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelvo Enfrentarse con mi vida Tengo miedo Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Se encadenan mi sol Pero el viaje lo que ocurre Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque lo olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperando vida Que es toda la fortuna De mi corazón Con el despertador En la mesilla Que tengo que volver A la otra casa Antes que salga el sol Me iré de prisa Tendré que amanecer En mi otra cama Iré por la ciudad Casi desierta Con el sueño Mejor entre los ojos Con la velocidad El que regresa El que regresa Para escapar del sol Que lo de todo Ser amante Querer y no poder Vivir al sol Ser amante Una flor de papel Una flor de papel En el amor Ser amante Entregar lo mejor De cada instante Ser amante Que es difícil Mi amor Es el amante Mi amor Es el amante Pensado Pensado de esperar Entre dos luces No supe No supe Defender Romper mis lazos Pedir la libertad Pedir la libertad Que nunca tuve Hoy voy por la ciudad Muy de mañana Aunque ya Sin razón Ni rumbo cierto No hay nada que ocultar No tengo nada Porque perdí Porque perdí Tu amor En el silencio Ser amante Ya procedo Hoy para Macané Llego a puesto Hoy para Mayarín De algo cero Voy para Macané Llego a puesto Hoy para Mayarín De algo cero Voy para Macané Llego a puesto Hoy para Mayarín El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la mamita Yo no lo puedo evitar Nos fallaron dos palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era ver Y yo lo siento Pero no sobraba orgullo Y nos faltaba humildad Y cuesta tanto esfuerzo Ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve Es tarde ya Tarde ya Tarde ya Ese escapó Y lo mismo siento Una y otra vez No me sirve la razón No me sirve la razón Sin tu